No me hagas sufrir No me trates mal Bien sabes que me muero por ti No quiero abusar de mi corazón Después de todo lo que te di Para que me somete a tan cruel castigo Mejor deja que me mate el dolor Serás la culpable de lo que me pase Si me sigues negando tu amor No sigas diciendo que no quieres verme Que no quieres saber de mi Que estoy quedando y pena Jamas había visto tu hombre llorar así Pero hay, hay amor Que tu me tienes sufriendo Pero hay, hay amor Sabes que estoy padeciendo por ti Pero hay, hay amor Sácame de esta pena Tú puedes salvar mi vida Con solo que me quieras Y a este le gusta A Robert Félix Y a Melo Florimón Adolin El último Mayinde El amor que te tengo es en realidad Algo muy fuera de lo común Quisiera sacar de tu pensamiento Eso que de mí opinas tú Para que me somete a tan cruel castigo Mejor deja que me mate el dolor Serás la culpable de lo que me pase Si me sigues negando tu amor No sigas diciendo que no quieres verme Que no quieres saber de mí Yo estoy quedando y pena Jamas había visto un hombre llorar así Pero hay, hay amor Tú me tienes sufriendo Pero hay, hay amor No ves que estoy padeciendo por ti Pero hay, hay amor Sácame de esta pena Tú puedes salvar mi vida Con solo que me quieras Música Música Música